Buen día, damos inicio a hacer primeras jornadas estudiantiles de investigación e innovación tecnológica a efectos de poner a disposición de alumnos y docentes los trabajos que realizan los estudiantes de nuestra facultad en sus actividades científicas e innovadoras, como por ejemplo aquellos trabajos que se presentaron en el JALI de Innovación Tecnológica, como los distintos trabajos que están realizando los alumnos en los proyectos de investigación en los que participan y que son de alguna manera proyectos financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica, como proyectos financiados por la Facultad de Tecnología. Esta es una manera de demostrar y poner en conocimiento el resultado de los distintos desarrollos que se llevan a cabo en estos proyectos de investigación y de las actividades fundamentalmente que realizan los estudiantes a fin de incentivar y mostrar que los alumnos también tienen esas capacidades de formar parte del proyecto de investigación que les va generando un cierto conocimiento y una cierta práctica para que cuando luego se gradúen puedan seguir cursando alguna carrera de cobrado. Esa es de alguna manera la intención que se persigue desde la Facultad en brindar estos espacios para que los alumnos también puedan debatir y discutir sobre los distintos proyectos de investigación. Nada más que desearle el mejor de los éxitos y les deseo mucha suerte. Muchas gracias.